Primero, pero muy simple, muy simple, la verdad, habéis visto todos, estamos muy superior a Toledo, en ocasiones, en juego, en todo, pero bueno, es evidente que aquí en este campo tenemos, no tenemos suerte, estamos sufriendo con el gol, pero bueno, el gol llegará seguro. Lo que he dicho, muy contento por la respuesta de mi equipo, de juego, de todo. ¿No te crees que le falta aquí en el cerro o puntería azul? Nos falta gol, por supuesto, si está tanto empate, es evidente que nos falta el gol. Hoy, hoy, hoy hemos tenido dos largueros, hemos tenido ocho, nueve ocasiones de gol, pero bueno, cuando no quiere, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es difícil, es difícil, estamos sufriendo demasiado, estamos pagando un alto precio de falta de puntería, pero bueno, vamos a trabajar más, mucho más, para cambiar toda esta historia. Bueno, la verdad, la verdad, Manu va a tener mucho problema hoy con las bajas, y es difícil, cuando te faltan gente, gente de mucha importancia, pero bueno, la verdad, el Toledo, yo creo que después de ver el partido, quizás el punto para ellos es un premio. Pero estás un poco cabreado, ¿no? No, cabreado, hombre, por supuesto, por falta de gol, cabreado no. Por el juego y todo esto, muy contento, porque la verdad, el equipo ha insistido desde el primer minuto, hemos jugado muy bien, la verdad, hay veces cuando el equipo no está bien, lo hemos dicho aquí muchas veces igual, pero cuando no está bien, no está bien, pero cuando está bien, está bien, ha jugado muy bien, pero bueno, como es el fútbol, el fútbol es caprichoso, casi casi al final perdemos el partido. Pero bueno, hay que seguir, esta línea de trabajo, hay que seguir, queda mucho punto delante, y no hay más. Hay una pregunta que es obligatoria para el colegio de Toledo, que es un poco, porque si aprobaría, amigo, la decisión del carril, o sea, de Toledo, o sea... Bueno, no lo sé, yo tengo que hablar con Carlos de esto, vamos a valorar todo, y hablamos esta semana, y voy a ver primero qué quiere el chico, y después nuestros intereses, y no hay prisa en este sentido, porque queda todavía mucho tiempo hasta que termine el... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama? El plazo, sí. Yo quiero preguntar también, pero en realidad no hay en el equipo, César, que... No, César es una, es un jugador de primera, César es un jugador, es un central serio, es un central que, bueno, que quizás año que viene no está en esta categoría, pero digo, es un jugador serio, muy serio, muy completo, y es un central de los que te gusta tenerlo en tu plantilla. Gracias. Vale.